Bueno amigos, aquí tenemos un problema con la tina, el agua miren apenas y se va bien despacito Miren, se va bien despacio, ya le calamos con esto, no quiso, ya le calamos con este, no quiso Ahora vamos a destapar aquí y vamos a ver qué pasa Vamos a usar la culebra, esta es la culebra, ahí está, vamos a usar esta para destaparla Porque está muy pero muy tapada Aquí vamos a quitar esto primero Esto de acá con un armador, unos vienen con dos, otros vienen con uno Pero cuando vienen con uno posiblemente ya lo sellaron Vamos a quitar, sacarlo Vamos a ver si Vamos a ver si Así están los tornillos que sostienen esa Aquí está miren Aquí vamos a sacar lo que hace que abre y destape Esto, esto y al último se lo acomodas otra vez para atrás Ok De hecho miren, todo hasta acá tiene Ahora vamos a meter la culebra No sé si me están mirando o no No sé, mira, es que no puedo ponerla Ahí está Ahí está Ahora sí vamos a meter la culebra Ya salió Ahorita les voy a enseñar la ratota que salió Salió una ratota grandísima, miren Miren, así está la de grande, la rata que estaba ahí Por eso el agua no se iba Ahora sí me entienden Ahí salió, miren, ahora sí se va a ir el agua Gracias amigos por ver el video Pues alguna pregunta que tengan Con gusto Aquí se los Se los voy a Se los voy a contestar Y todos los comentarios también Son bien recibidos Malos y buenos Bien recibidos Gracias amigos por el video Miren Aquí está la ratota Sale, gracias Ahora sí Ahora sí Esto Si ven Esto viene metido ahí Lo vuelven a poner para atrás Aquí así Aquí va a entrar un poco Aquí va a entrar un poco presión Pero si entra Ahí está Entonces ya nomás falta Acomodar los tornillos Y listo amigos Ahí como ven Ahí está cayendo el agua Está bien Ahí está cayendo el agua Y El agua está corriendo perfectamente Miren Hay que no lo he estafado Vale Muchas gracias